De Plas Base hasta 10, Avalon 2.0 y Megamanca Ken. Un saludo allá a todas mis familias. Un saludo a mi mamá, a mi hermano. Me mandaré un saludo de Navidad a mi familia allá. Bien amigos, del número de las noches, el toque de queda por Telenor, Canal 10 y también nuestra gente de Face to Face por Super Canal Caribe para Estados Unidos y Super Canal 33 para Estados Unidos. Su primo Roberto Neris una vez más aquí en la ciudad de New York haciendo los tradicionales toques saludos de Navidad. Gracias a nuestra gente de Plas Base, también Avalon 2.0 y Megamanca Ken y también nuestra empresa PRONES publicitaria y Telenor. Como cada año nosotros queremos ubicar a los dominicanos que envían sus saluditos de Navidad para este fin de año. Así que disfruten de estos toques saludos 2015. Sí, para mandarle un saludo de Navidad a mi familia allá en San Francisco de Macorí, a Rosa, a Tata, a Daniel, a Ñonga, a Mara, a toda esa gente. ¡Qué feliz Navidad! Y un próspero año nuevo, que nos vemos pronto si Dios quiere. Bueno, ahí di santo, di santo, voy para allá. Seguimos con los saluditos, con estos toques saludos de Navidad. Aquí en Nueva York ya es frito, en Trodoña, ¿cómo se llama usted? ¿Y a quién le quiere enviar saludos ahora en Navidad en la República Dominicana? Bueno, a toda mi familia, en especial a Roberto, a Manuel, a Ale, a la familia Yulisa y a Isabel. Toda mi familia de parte de mami. ¿Eso es dónde? San Cristóbal. Ah, la gente de San Cristóbal. Toda la gente de San Cristóbal, que me conocen. Bueno, ahí va su saludito de Navidad. Felicidades. Aquí estoy con un dominicano, un santiaguero, obispo de Cabrera, expociador de República Dominicana. ¿A quién le quiere enviar su saludito ahora en Navidad allá en Santo Domingo? Un saludo para toda mi gente de Santiago del país, especialmente para mis familiares en Santiago, en La Joya y en Pekín. Un saludo para todos. Bueno, ahí está su saludito. Usted es expociador. ¿Qué tiempo tiene que ser retirado de boxeo? Bueno, fui una de la gloria dominicana en los años 80. Todo el mundo me conoce, ahí para Cabrera. Y ahora mismo estoy de retirada en Nueva York. Bueno, excelente y felicidades. Nosotros seguimos con estos saluditos, saluditos de Navidad 2015. Seguimos con los saluditos de Navidad aquí en la ciudad de Nueva York. Estoy con un hermano, un sobrino mío, hijo del jovencito Brick, el jovencito Brick aquí en Nueva York. Darle un saludo allá a tu padre que estuvo de cumpleaños hace poco y a tu hermana. Y también a todos esos franco-mocorizanos hoy en Navidad. Un saludo allá a toda mi familia en San Francisco. Felicidades a la hermana mía. Estuvo de cumpleaños el 28. Y nada, que la sigan pasando bien esta Navidad. Un saludo a todos por allá. Venimos con otros saluditos. La gente buena trabajando. Miren el hombre ahí. Se la busca ahí con su perfumito, su maquillaje. ¿Cómo está la picada aquí en Nueva York? Muy buena, muy buena. Demasiado buena. Y cuidándome de la chapeadora también, que están chapeando mucho. Aquí están chapeando en Nueva York. Sí, el actor número uno aquí en la chapeadora. ¿Es verdad? Te chapean los maquillajes, los perfumios. Cuidado, hombre, no se esenchapear. Mi tierra, un saludo especial de parte de Daniel Moya. Feliz Navidad y rápido en tu día. ¿De qué parte, Santo Domingo? Vegano. Ay, serie 47. La Vega. Bueno, seguimos nosotros, señores. La gente aquí, la gente de trabajo, ya preparándose para lo que viene ahora, fin de año. Muchas cosas buenas aquí en Nueva York. Las cosas se están poniendo positivas. Las ventas se están activando. Ya con lo que fue comenzando la Navidad del Black Friday, sigue lo que es Nochebuena, Año Nuevo. Y ya pasó Sanguíbe. Aquí tenemos, ¿tu nombre, tu nombre? Freddy Orguín. Freddy Orguín, ¿de qué parte de Santo Domingo? San Francisco de Macoré. Sería 56. Un saludito a toda la gente allá ahora en Navidad y Año Nuevo. Saludos a mi hijo Freddy Orguín también. Y a toda mi gente allá en San Francisco de Macoré. Que lo queremos mucho para allá y a un mundo de esto para allá. Bueno, señores, la gente aquí disfrutando de este frito que ya llegó aquí en la ciudad de Nueva York. Y hoy nosotros llevándoles estos toques saludos. Leo, Leo Paulino, que está con nosotros como siempre apoyándonos en las cámaras. Mi hijo Roberto Ángel, ven, Roberto Ángel, enviarle un saludo también a tu abuela, a tu prima y a todos. Roberto Ángel, que es mi camarógrafo. Cuando no hay otro, este es mi camarógrafo. Uno va. Vamos a saludar a mi abuela, a mi tía, a Casta, a Carlito que se mejore y a toda mi familia. Bueno, ahí está Roberto Ángel. No se va creciendo que ya está casi de tamaño mío. Seguimos con estos saluditos de Navidad 2015. De Blas Base, también Avalon 2.0 y Mega Banca, Kenny. Un saludo allá a toda mi familia. Un saludo a mi mamá, a mi hermano. Me mandaré un saludo de Navidad a mi familia allá. ¡Gracias!